Y sean bienvenidos a aficionados de la comarca lagunera, antes de comenzar no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido, ahora si comenzamos. Muy cerca este jugador firmaría con Santos Laguna en las próximas horas, si no hay cambio de último momento el atacante colombiano Harold Preciado será anunciado en breve como refuerzo de Santos Laguna. De acuerdo con información proveniente de Colombia, el seleccionado cafetalero ha estado negociando con el club lagunero para su transferencia, su representante ha estado inmerso en las charlas mientras el futbolista atiende su compromiso con la selección nacional de Colombia dentro de las eliminatorias mundialistas. El presidente ejecutivo de Santos, Dante Elizalde, se encuentra en la ciudad de Barranquilla donde entrena el seleccionado de ese país, para cerrar la vinculación del atacante de 27 años que viene de ser campeón y goleador del torneo local con 13 anotaciones. El equipo lagunero pagaría la rescisión del contrato a los vallecaucanos y al parecer todo ha salido bien y se espera que de un momento a otro se haga oficial. Del vigente campeón y goleador del Deportivo Cali ha sido pieza fundamental de esa escuadra, sin embargo, el presidente del mismo, Marco Caicedo, en el programa y la jugada dijo desconocer la partida del futbolista. A nosotros no nos han notificado de ningún interés de Harold Preciado, él solo quiere salir de Cali si es una mega oferta del fútbol europeo, dijo el dirigente, Verdi Blanco, de acuerdo con una publicación de Antena 2. Pero trascendió que este mismo jueves se haría la firma de los papeles y que el Deportivo Cali fue notificado de la decisión, pues el contrato que tenía con los verdes tenía la cláusula para este caso. ¡Gracias!